Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de cocina del Cofinero. Ahora que ya está aquí el verano y empiezan a apetecer platos más fresquitos como los que podéis encontrar aquí arriba, también ha llegado la temporada de ensaladas. ¿Cuántas veces os ha pasado que abrís la nevera para coger la lechuga y hacer una ensalada y os encontráis que está lacia y sin vida? Pues con la técnica que os voy a enseñaros hoy, eso no os va a volver a pasar jamás. Este método lo utilizamos siempre en cocina y con él vais a poder mantener la lechuga fresca en la nevera entre 7 y 10 días sin ningún problema. Además no necesitéis comprar de ningún artilugio ni ningún elemento para que esto suceda. Simplemente tenéis que seguir los pasos que vais a ver a continuación. Vamos a ver cómo se hace. Para mantener nuestras lechugas frescas durante más tiempo, lo primero que vamos a hacer es lavarlas. Ya hemos limpiado la pila en la que vamos a lavar las lechugas y ahora lo que vamos a hacer es rellenarla con agua, añadir unas gotas de lejía y hielo. De momento dejamos la pila así, si luego necesitamos un poco más de agua ya la añadiremos. Aquí habrá unos 6-7 litros de agua, así que vamos a añadir unas 10 gotas de lejía. Lo ponemos. Y como os he dicho vamos a añadirle hielo. En verano, a pesar de que nuestros grifos los pongamos al frío, digamos, no suele salir la temperatura demasiado fresca. De esta manera, cuando seguimos bajar la temperatura, nos mantendrá la lechuga mucho más fresca y recuperará esa firmeza que tiene la lechuga recién arrancada. Vamos a empezar a limpiar las lechugas. Le retiraremos las hojas que veamos, que están un poco más oscuras, o que están un poco más pochas. Y el resto lo vamos a ir añadiendo aquí dentro. Como veis, yo estoy empleando dos variedades de lechuga. Esta es la lechuga hoja de roble y esta es la lechuga del país, pero vosotros podéis utilizar las que más os gusten. Vamos a dejar la lechuga en el agua colegida durante unos 15 minutos. Después procederemos a centrifugarla para retirarle la humedad y la pasaremos al tupper o al recipiente en el que vamos a guardarla durante todo ese tiempo en la nevera. Ya han pasado 15 minutos desde que pusimos la lechuga remojo. Hemos quitado el agua de la pila y ahora con un chorrito fino lo que estamos haciendo es limpiar las lechugas una a una antes de pasarlas al centrifugador. De esta manera nos aseguramos de que no nos quede nada de tierra ni ningún bichillo que se pueda quedar por ahí. Cuando tenemos el centrifugador más o menos así de lleno ponemos la tapa y centrifugamos. Para ello no es necesario que le demos vueltas constantemente. Lo que vamos a hacer es dar un par de vueltas y parar. Y cambiamos la dirección. Le retiramos el agua y lo volvemos a centrifugar un par de veces para retirar el exceso. Como veis aquí tengo un cajón de la nevera he puesto papel en la parte inferior para que absorba la humedad excesiva de la lechuga y lo que vamos a hacer ahora es como yo tengo más o menos aproximadamente la mitad centrifugada vamos a colocar otra capa de papel en el medio para evitar que se acumule la humedad. De esta manera evitaremos que la lechuga se ponga lacia. Evidentemente si vosotros no tenéis tanta lechuga como yo es bastante probable ya que yo tenía prácticamente 5 lechugas y vosotros solo tenéis una o dos con que las pongáis en un tupper con papel es suficiente y no hace falta que pongáis una capa intermedia. Como veis la lechuga la estoy cortando lo hago así porque en el momento en el que cortamos la lechuga se empieza a oxidar. Si la quisierais cortar se puede hacer siempre y cuando lo hagáis con las manos o con un cuchillo de plástico que se venden específicos para cortar verduras. De esta manera evitamos un poco la oxidación aunque ya os digo que mi consejo es que la cortéis en el momento en el que la vayáis a consumir. Bueno esta es ya la última tanda que tenemos tocado entrefugar ya prácticamente hemos terminado. Voy a poner vueltas más. Y listo. Ya tenemos toda la lechuga centrifugada y ahora lo que vamos a hacer es para terminar al igual que hemos puesto papel debajo y en mi caso por el medio porque tenía una gran cantidad de lechuga vamos a terminar poniendo papel también por encima. Cuando pasen un par de días o un día si volvéis a abrir el tupper veréis que este papel está humedecido no es necesario que lo cambiéis pero si por ejemplo vais a conservar la lechuga durante muchos días yo que sé, una semana por ejemplo pues sí que sería recomendable que si veis que está muy húmedo y que está demasiado mojado lo que deberíais hacer sería quitar el papel y poner nuevo. De esta manera el exceso de agua que va soltando la lechuga mientras pasan los días en lugar de quedarse en la hoja y que lo reabsorba de manera que se quedan un poco pochas o láceas de esta manera con el papel lo que hacemos es evitar eso. Si seguís estos sencillos trucos podéis aguantar la lechuga en la nevera tranquilamente una semana incluso 10 días sin problema sobre todo dependiendo un poco de vuestras neveras si no son neveras tipo no frost que son las que congelan por la parte de atrás tened cuidado y no arremeléis demasiado los tuppers al fondo a mí me ha pasado muchas veces con bolsas de lechuga y con tuppers que la lechuga que está más pegada al fondo de la nevera se termina congelando entonces si tenéis neveras un poco más antiguas o que no sean tipo no frost ponedlas más cerca de la puerta espero que este vídeo os haya resultado útil que lo apliquéis si os ha gustado dadle like y suscribíos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!